2 y la de atrás 2 y la de atrás 3, toco arriba 1, 2 da muelo recto, uso orden toco arriba, fuerte abajo toco abajo, fuerte arriba 3, final, final, vamos 1, 2 2 y la de atrás 1, 2 con el gancho largo otra vez ese gancho 1, 2 y gancho largo otra vez el gancho largo toco y defiendo toco, par y golpeo son 2 un cabo rápido otra vez salgo recibí eso, más lejos tiramos el 2 1, 2 cara, tronco tronco, cara cara, cara listo listo 5, 2 y la de atrás 2, 3 3, 3 Gracias.